Música 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 Cecilia Bernal Juan Preciado y gracias a los que le dan Preciado y Mercedes Soto Pedro González Jesús Ángel Jesús Hernández También la presencia de los hijos ausentes de esta parroquia de este pueblo y teniendo en cuenta también a los que son ausentes y que están presentes en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Cristo el amor del Padre y la comisión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Jesucristo es justo y tercero por nosotros y nos reconcille con el Padre ahora nos fue nuestro Espíritu el arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor que ha sido en piernas y dar los corazones a pedidos Señor ten piedad el peligro y amados los pecadores Cristo ten piedad tú que estás sentado al derecho del Padre para interceder por nosotros Señor ten piedad Dios Dios todo que nos sostengan la misericordia de nosotros el honor de nuestros pecados y nos pierden la vida eterna gloria a Dios en cielo gloria a Dios gloria a Dios y te descanso y te descanso a los ojos de su paz y no crean, no crean a los niños de la tierra a los ojos de atrás Te amamos y te desnacimos Te adoramos y glorificamos y nosotras nosotras, nosotras, nosotras todos los que nosotras con tu grande rey y creemos a la gloria Una gloria a los que nos llevo y en la sede a los ojos de atrás Una gloria aterse en el cielo y en la tierra a los ojos de atrás Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!